El NG apuestan por el cambio en diferentes comunas de los barrios de nuestra ciudad de Caracas. Tal es el caso de Ethan Fincheltup, un joven de 15 años que actualmente estudia tercer año de bachillerato, que tiene la pasión por el deporte y poder practicar fútbol y recolectar zapatos y llevarlos a los niños y jóvenes de nuestra comunidad. Soy Luis Carlos Parada y les invito a que me acompañen a conocer esta historia. Este joven tuvo la enorme iniciativa de ayudar a niños de bajos recursos con esta fundación. Kelly Mancera es una de las madres que está muy feliz de saber que su hijo será beneficiado de un par por un sueño. El poder hacer deporte es sacarlos de la violencia, el traer un zapato por un sueño es quitarle la violencia y traerle un sueño. Hay que alejarlos a ellos a todo lo malo y hacer deporte, ayudarlos en todo. ¿Cómo te sientes tú con este trabajo que están haciendo por la comunidad, con los niños del sector? Muy feliz, muy feliz porque le dan un apoyo a mis hijos, porque tengo mis hijos metidos en deporte, ahorita le entregan un zapato. ¿Cómo ves tú a los demás representantes, a los niños del sector, con esta fundación que viene hasta este lugar a traer zapatos para que estos niños puedan jugar fútbol? ¿Cómo ves la receptividad de los representantes? Bueno, de que todos están muy felices y que este apoyo, que no sea solamente un par de zapatos, que sea otros apoyos y que nos den más apoyos para que estos niños salgan adelante como quieran. Para los niños de esta comunidad, el que esta fundación les haya obsequiado un par de zapatos, es motivo para que sigan adelante con sus sueños y nunca desistir. Así lo afirman. Bien, orgulloso, porque por primera vez se va a cumplir mi sueño. ¿Cuál es tu sueño? De jugar fútbol y básquet. Ahora, ¿cómo te sientes tú en esta comunidad con todas las personas que te están brindando la oportunidad de cumplir tus sueños? Bien, orgulloso de ellos. ¿Qué posición te gustaría jugar en el fútbol? Atacante. ¿Por qué atacante? Que atacante así juego más y tengo que jugar con pases. Juego más y comparto con mis compañeros. Ahora, ¿cómo son en tu casa con tu familia, con tu mamá? Bien, feliz todo. ¿Te han brindado el apoyo para que tú puedas venir a esta cancha a jugar? Sí. ¿Qué te dicen? Que cuando yo quiera puedo venir a jugar. También tengo que ponerle atención a los estudios. Ahora, ¿cómo tú te visionas con todos los niños de la comunidad? Con tus compañeros, con tus amigos. Y yo ando compartiendo con ellos. ¿Qué sueños tienes tú para cuando seas grande? Ser futbolista. Ser futbolista. ¿Y qué deseas hacer cuando de repente te entreguen tu par de zapatos hoy? Decirle que me siento bien, que es gracia. ¿Cómo te sientes tú el poder disponer de un par de zapatos para jugar fútbol? Bien. Ahora, ¿cómo es tu relación en tu casa? ¿Cómo son tus padres contigo? Bien. ¿Cuál es el apoyo que ellos te dan? Me aman, me cuidan, me protegen. ¿Qué te enseñan en casa? Respetar a los mayores. ¿Cómo has visto la receptividad que han tenido los niños en este sector cuando le entregan un par de zapatos? Se pone muy emocionado y se queda inquieto y se pone a brincar. ¿Y aquí qué te enseñan? Enseñan a jugar, a compartir. ¿Tienen entrenadores en este lugar? ¿Qué les enseñan los entrenadores aparte de jugar? Respeto. Sin pelea. ¿Cómo has visto tú el trabajo que han hecho en esta comunidad con los niños que de repente no tienen un par de zapatos, no tienen los balones y ahora tienen una cancha para poder jugar fútbol? Sí, bien. Ellos a veces juegan descalzo, con chola. Y si uno trae un balón, todos juegan con el mismo balón. ¿Qué te gustaría que hubiera en este lugar para tú poder convertirte en un futbolista profesional? Que tenga balones. ¿Y qué más? Y arquerías, que las arquerías no estén dañadas, que los arquerías no estén así sucios. Ahora, ¿cuál es el mensaje que tú le puedes dar a los niños de la comunidad para que no caigan en la violencia, no caigan en la delincuencia? Que no peleen y que no digan grosería, que no fumen, que no tomen. Lilia Burgos es abuela de uno de los niños de esta comunidad. Y para ella es muy gratificante saber que existen personas como Eitan, que ayuden a los más necesitados. Señora Lilia, cuénteme el trabajo que ha venido haciendo Deporte Sucre y Eitan Fincher en traerle zapatos a los niños de la comunidad de aquí de Guzmán Blanco. Bueno, yo estoy agradecida porque creo que les trajeron algo a los niños, pues los niños que están haciendo su deporte aquí en la cancha. ¿Cuál es la satisfacción que siente usted cuando le entregan a los niños que de repente no disponen de un par de zapatos para jugar fútbol? Bueno, mi hijo, me da alegría porque si yo no tengo para comprarle o su padre no tiene para comprarle un par de zapatos para deporte, estoy agradecida de eso, pues. ¿Cuál cree usted que es el valor que deben tener los niños para poder construir un mejor país? Bueno, el deporte, el deporte, sus estudios y el deporte. ¿Usted cree que la cultura y el deporte puedan sustituir a la violencia y a la delincuencia en nuestros sectores populares? Claro que sí, claro que sí. Porque si no tienen deporte, no tienen nada que hacer, ¿verdad? Entonces la mente se le va para otro lado. ¡Gracias!